Descubre la magia del Golfo de Morrosquillo en la primera plataforma interactiva que integra y fortalece la región promocionando 10 destinos turísticos de 3 departamentos de Colombia. La plataforma permite a los visitantes explorar el inventario turístico de cada uno de estos destinos a través de un mapa interactivo ilustrado, representado en 4 tipos de turismo, sol y playa, naturaleza, cultura y náutico. De esta manera, genera una experiencia vivencial, digital y multimedia de cada lugar con reseñas, videos y fotografías de piso, de dron y 360 grados. Así el turista se sentirá atraído e inspirado al momento de planificar su viaje desde cualquier lugar y dispositivo tecnológico. De igual manera, la plataforma brinda a los operadores de servicios turísticos, restaurantes y artesanos que están constituidos legalmente un espacio o sitio web gratuito para la promoción y difusión de sus productos o servicios, con la finalidad de mejorar su competitividad turística, visibilización y reconocimiento a nivel nacional e internacional. Los operadores de servicios turísticos, restaurantes y artesanos vinculados a la plataforma del Golfo de Morrosquillo cuentan con un planeador que utiliza fotografías para ser usado en su establecimiento como guía interactiva para sus clientes a través del escáner de códigos QR que vinculan a la plataforma para brindar una experiencia digital del destino. Por otro lado, los usuarios tienen la posibilidad de participar de la Bolsa de Empleo del Golfo de Morrosquillo, siendo una herramienta digital que aporta el desarrollo económico de la región. Nuestros logros Participamos en la estampilla del Golfo de Morrosquillo. Contamos con una valla publicitaria a las afueras del aeropuerto de Montería. Entregamos 3.000 postales con 472 con porte pagado para la promoción de los destinos. Las fotografías 360 del inventario turístico han logrado más de 80.000 visualizaciones. La plataforma actualmente tiene alrededor de 10.000 visitas al mes y difusión constante en redes sociales. Mediante la plataforma www.golfodemorrosquillo.com, reactivamos el turismo para posicionar al Golfo de Morrosquillo como uno de los principales destinos turísticos de Colombia, apoyando a las familias que viven del turismo a recuperar sus ingresos y sostenimiento, generando información de valor y confianza a los turistas para que visiten el Golfo de Morrosquillo, contribuyendo a la reactivación económica de la industria turística colombiana, fomentando el empleo, promoviendo innovación y desarrollo de experiencias turísticas sostenibles e inclusivas que permiten atraer más visitantes nacionales e internacionales al Golfo de Morrosquillo. La magia está en vivirlo.